Si nadie te cantó por carnavales, aunque te mencionaran del pegote, yo quisiera decirte lo que vale, quizás puedas tirarme un buen pegote, de ti no se acordaron los autores de coros y ligotas y comparsas, a ti nunca te dieron sus favores, porque no fuiste musa de su farsa, y eso que eres capitana, lo mismo que la bahía y el cante por alegría, o esa cura va a vallar, o esa muralla, lo mismito que el mentirero, la sabina, el candelaria, que aria, y el palillero, hoy por eso he tomado mi pluma, y hasta me he sentido más poeta, porque entre la bruma, al salir la luna, te quise brindar esta cuartela, si te han olvidado, te digo moqueado, con todo mi amor, linda y pente a calera.